Señor Curras, aterrizando un poco más en temas no tan agradables, tenemos que hablar de un fenómeno que se está produciendo que quizás se podría llamar rebelión en las aulas. ¿Qué es lo que está pasando? Que existen alumnos que tienen miedo a compañeros, existen profesores que tienen miedo a alumnos, alumnos que tienen miedo a profesores. Es como una guerra. ¿Qué está pasando y por qué? ¿Situaciones de acoso, de abuso? Decía un sociólogo sueco, muy conocido, muy importante, fue director de la famosa Enciclopedia Internacional de la Educación, Thorsten Hussein, decía que la reforma de la educación nunca podrá sustituir a la reforma de la sociedad. Quiero decir con esto que lo que está ocurriendo en las aulas no es ni más ni menos que un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. No ocurre en las aulas nada extraordinario distinto a lo que ocurre en la sociedad. Ambiente agresivo en las televisiones, ambiente agresivo en la calle y ambiente de tensión social en general, bueno, pues por unos momentos, digamos, con problemáticas determinadas sociales, con problemáticas conocidas de todos, como la droga, como las dificultades de consecución de trabajo, etc. Esto repercute en el aula y efectivamente hay cierta tensión. Pero tengo que decir, y lo comentábamos estos días en los medios de comunicación, que Galicia es una de las comunidades autónomas que tiene muy poca problemática a este nivel y muy poca tensión en las aulas. No lo digo yo, lo decía hace poco, hace cuatro años aproximadamente, o cinco años, el Consejo Escolar de Galicia que hizo un trabajo titulado La convivencia en los centros escolares de Galicia y decía que no era muy preocupante. Han pasado unos años que podían haber dado lugar a un empeoramiento. Pues no, nosotros salíamos hace poco diciendo que no ha habido empeoramiento. Han mejorado las circunstancias. ¿Por qué? Porque yo le decía al principio que la ESO fue una etapa muy problemática en la cual hubo que escolarizar a los alumnos dos años más con carácter obligatorio. Tenga en cuenta usted que hasta el año 96 la escolaridad obligatoria terminaba a los 14 años. Pasó hasta los 16 y empezaron a entrar en los centros alumnos de 15 y 16 años que suspenden las materias y no quieren estudiar. Esto generó una situación de tensión con los profesores, en los padres, en general en el centro docente. Y a esto se sumó unos profesores que tenían que ser adscritos a una nueva etapa. Aunque esto parezca un poco complicado, lo explico brevemente. Un profesor de instituto de hace unos pocos años había hecho una oposición y era profesor de una enseñanza voluntaria, que era el bachillerato que hicimos nosotros. Ahora ese profesor de instituto lo es además de una etapa obligatoria. Donde no vale aquello de el que no estudia se va del centro y se acabó. No, es enseñanza obligatoria, tiene que estar allí. Y si no quiere estudiar hay que buscar motivaciones, medios y recursos para atender a ese alumno. Esto ha dado lugar a una situación que en el año 96, cuando yo entraba, 97, 98, 99, alcanzó sus cotas más altas. En estos momentos, año ya 2005, yo creo que esa tensión está desapareciendo, está mejorando el ambiente en los centros, los profesores están más tranquilos. Y ahora lo que nos queda es entre la familia, que para mí es una de las piezas fundamentales, donde se forja la auténtica personalidad de un niño, de un adulto. Donde en la familia no se le puede, hay una frase que repetimos mucho en educación, ¿cómo se le va a exigir a un niño en el centro docente que esté quieto, trabajando, que tenga hábitos de estudio, que no sea inquieto, que tenga hábitos de responsabilidad del trabajo, si no se le está exigiendo en casa? Si en casa ese niño no se le está pidiendo que trabaje, que tenga su lugar de trabajo, que sea serio, responsable. Un problema de habituación y un problema muy importante de coordinación familia y escuela. Que yo creo que el día que se solucione y vamos por el buen camino, cada vez hay más servicios de orientación en los centros y más relación, en ese momento podremos hablar de un matrimonio feliz entre dos estamentos que están condenados a entenderse, la familia y la escuela. Hace poco también creo que participaba usted en un seminario sobre educación para la paz, ¿no es así? ¿Eso puede ser un camino para empezar a andar, empezar a enseñar a educar para la paz? Sí, es un seminario muy bonito que se creó en Galicia, en Santiago de Compostela, ya hace años, en el año 86, y que la consellería siempre ha tenido una estrecha relación con él, entre otras razones los profesionales que lo crearon son educadores de nuestra consellería. Y es un seminario que está fomentando la paz, la no violencia, la solidaridad, y realmente creo que está haciendo una labor importantísima, guías, unidades didácticas y materiales de todo tipo para los centros que están siendo además muy utilizados. Y, señor Currer, todas las formaciones políticas han manifestado en relación con la educación en Europa, pues el espacio educativo europeo ha manifestado el interés por crear un modelo competitivo, que seamos todos capaces de crear un modelo competitivo para Europa. ¿Usted cree que esto es posible, que nuestros proyectos formativos se adaptan a la competitividad que nos plantea Europa, que también nos plantea oportunidades, pero también nos pone a prueba? Estamos en ello. En estos momentos usted sabe que se está llevando a cabo, o intentando llevar a la práctica, la famosa Declaración de Bolonia del Espacio Europeo de la Educación Superior, que ya tiene unos años. En estos momentos, todas las universidades de España, la CRUE, la Confederación de Rectores, el Ministerio, las Comunidades Autónomas, estamos intentando llegar a unos acuerdos, no solamente a nivel interno en España y en las Comunidades Autónomas, sino con Europa, para unificar criterios en planes de estudio, títulos de grado, títulos de prosgrado, definición del crédito, y un montón de variables, que va a llevar varios años alcanzar un acuerdo, una uniformidad. Es más, hay fijada una fecha, que es el 2010, como fecha en principio tope para tener alcanzado esto. En la enseñanza no universitaria se está avanzando también, tenemos intercambios de profesores, de alumnos, tenemos unas acciones con otros países importantes, pero bueno, yo lo mismo que decía hace un momento, creo que el tema Europa es un tema que ya no tiene vuelta atrás. En estos momentos tenemos un euro común, tenemos muchas cosas en común, vamos camino cada vez más de que nuestros jóvenes, nuestros hijos, yo tengo una hija que está en Italia haciendo un Erasmus, están moviéndose en Europa como nos movíamos nosotros hace pocos años en Galicia. Por lo tanto, ahí no nos va a quedar más remedio que conseguir, evidentemente, importantes avanzos. Por cierto, Galicia es la única Comunidad Autónoma, que yo sepa, en estos momentos, que ha creado una comisión en el Parlamento, dedicada exclusivamente, por supuesto con representación de los tres grupos parlamentarios, para el estudio y el avance en el espacio europeo de la educación superior. Y tenemos una agencia para la calidad del sistema universitario, que ya está funcionando en Galicia, en Santiago, ubicada en un instituto, el Instituto de Compostela, aquí en Santiago, que está llevando a cabo, en colaboración con las universidades, un constante estudio y observatorio y vigilancia de todo lo que se está haciendo para informar a la comunidad universitaria y avanzar en este sentido.